Mira, aquí están. ¿Qué te parecen? Ya listas, mira. Linda, ¿verdad? Ya listas para poner una plantita. Estamos reciclando, convirtiendo algo que va para la basura en algo muy lindo, dándole otra oportunidad, mira. Hola, hola. Bienvenidos, bienvenidos al mundo de Diana, donde siempre reciclamos y plantamos. Hoy vamos a reciclar estos botes de crema, mira. Vamos a hacer, como siempre, macetitas. Vamos a comenzar. Bueno, lo primero que vamos a hacer es quitarle esta parte, ¿verdad? La vamos a quitar así, con el cúter, bisturí. Y ya aquí, mira, ya tenemos listo nuestro bote. Listo para hacer el dibujo. Ya te enseño cuál es el dibujo, mira. Con el lápiz vamos a marcar la forma, así. Vamos a marcar una carita, ahí. No te lo enseño porque no se ve. Entonces, buscamos el marcador, este marcador que es permanente. Y mira, vamos a marcar aquí una rayita así. Y de ahí vamos a hacer así para acá, ¿sí ven? ¿Se ve? ¿Se ve? Vamos a hacer como forma de una hoja. Así, ¿ves? Mira, ahí. Igual para acá al otro lado. Mira. Así. Mira. Ahí está la carita, ¿verdad? Bueno. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer, aquí en esta hoja, vamos a hacer tres para un lado y tres para el otro. Así. De este otro lado, hacemos también así ovaladita. Mira. Así. Este es el cabellito, mira. Bueno, para seguir, dejamos esto por acá y te enseño el otro paso. Con una flor de esta de plástico, cortamos un petalito y con esta vamos a hacer más petalitos. Hacemos cuadritos ahí y hacemos petalitos, mira. Ahí nos van a salir los petalitos en forma de hoja, los hacemos. Así. Y ya no salen ahí. Aquí tengo ya unos en rosa con blanco. Tengo unas verdes que son las hojas. Y vamos a comenzar a trabajar esto aquí. Para seguir con el cabello después, mira. Vamos a poner aquí silicón. Y vamos a poner ahí petalitos para formar nuestra flor. Y ahí en medio, mira, le pongo una chaquira. Que será el centro. Mira cómo se ve. Y así ponemos las florecitas que queramos que adorne el cabello de nuestra muñequita. Mira, ahí están ya las florecitas, ¿verdad? Ya aquí venimos con el marcador permanente y seguimos haciendo cabello. Ahí vamos acomodando ahí. Y aquí abajo viene así, ¿verdad? Acá arriba le hacemos así. Unos ovaladitos así. Y mira. Ahí va quedando su cabellito, mira. Ahora vamos a hacerle la carita. ¿Cómo vamos a hacerle? Medimos ahí el en medio. Medimos donde podemos llevar la nariz. Mira cómo va quedando. Le podemos hacer así unas pestañitas. Aquí así. Para que se mire más coqueta. Mira. ¿Qué te parece? Algo muy sencillo. Rápido de hacer. Solo estás haciendo rayitas. Mira. Aquí están. ¿Qué te parecen? Ya listas, mira. Linda, ¿verdad? Ya listas para poner una plantita. Mira. Aquí le ponemos su plantita. Para que quede muy bonita, mira. Ahí queda. Mira, ¿qué te parece? Linda, ¿verdad? Aquí se ven, ¿verdad? Estamos reciclando. Convirtiendo. Algo que va para la basura en algo muy lindo. Dándole otra oportunidad, mira. Espero que te animes a hacerlas. ¿Verdad? Para que pongas tus plantitas ahí. Si te gustó, dame un like. Compártelo con alguien que quisiera hacer alguna macetita así. Muy fáciles de hacer. Bueno, eso es todo. Te veo en otro video.